Justo de una comunidad salió también NoNatNovember, fue la comunidad NoFap en Reddit, la comunidad de tíos que no se masturban y aseguran conseguir superpoderes por no tocarse la zambomba. Fue acuñado por primera vez en 2011, cuando un usuario publicó su función en Urban Dictionary, que es un diccionario online de las palabrejas que se crean en internet, los memes y estas cosas, pero no fue hasta 2017 que se empezó a ganar bastante tracción en las redes sociales, especialmente en la comunidad de Reddit, donde se abrió el canal NoNatNovember. Ya tiene, lo miré el otro día, más de 100.000 usuarios. Los miembros de la comunidad de NoNatNovember y del NoFap reportan beneficios que ya os digo, rozan lo sobrenatural, más motivación, incremento de los niveles de energía, reducción de la ansiedad y el estrés, aumento de la testosterona, mejora del sueño, levitación, superfuerza y un montón de cosas más. Unos beneficios que no dejan de ser anecdóticos y que pueden ser muy reales, pero que sinceramente no creo que sean por el hecho de no tocarse, sino por el hecho de recuperar lo que el porno les ha sacado a nivel cerebral. Estamos hablando de los transportadores de dopamina en los circuitos neuronales que no vuelven al estado que tendrían que estar en solo 30 días, pero es verdad que se hace mucho progreso en 30 días. O sea, descubrirás si realmente estás atrapado en un hábito que considerabas una vía de escape de la vida real, un desestresor y que quizás no es tan aliado como pensabas, que pensabas que era un hábito para desestresarte, que era tu aliado para relajarte, pero quizás no lo es tanto. Y una oportunidad como no tocarte durante 30 días, no una november, te lo hará, lo sacará a la superficie. Los investigadores sugieren entonces que se tardan de seis meses a un año para que, bueno, para que se reparen tanto los receptores de dopamina como nuestra net, net, internet, bueno, tampoco está tan diferenciado. Tenemos precisamente estas hormonas por algo, pero ya las saturamos suficiente con los shots, los tiktoks o lo que sea que nos destroce la atención. Nos quieren ir añadiendo más y más y más alcoholes en tu cubata de hábitos perjudiciales y lo están consiguiendo. Y claro, el tema del sexo es algo tan intrínseco en el ser humano que es lo más difícil de dejar y lo más fácil de engancharse. La masturbación lleva a más acumulación de la molécula delta fos B en el circuito de recompensas de nuestra cabeza. Lo que esto significa es que como has inyectado tu cerebro con muchos niveles de dopamina, típicamente de dos a diez veces más de lo que hubiera obtenido en comparación con sexo de verdad, lo que sucede es que el cerebro se satura de esa sustancia. A todos nos ha pasado, señores. Y además sucede cuando haces un FAP realmente largo, cuando te tocas de una manera muy larga. Terminas y dices, joder, no voy a servir para nada más en todo el día.